Muy buenos días, gracias a todos por conectarse con nosotros a través de la plataforma Zoom. En nombre de CAPEX, Centro de Innovación y Capacitación Profesional, les damos una cordial bienvenida a este acto de graduación del Programa Desarrollo Tecnológico Futuros Empresarios. Les invitamos a compartir en las redes sociales sus fotografías y experiencias de este evento a través de la etiqueta CAPEX Futuros Empresarios. Desde el año 2013 a la fecha, a través de este programa, se han formado más de 1,500 jóvenes en materia de informática y tecnología. Durante cinco semanas, desde el 1 al 31 de julio, jóvenes en edades entre 16 a 20 años participaron de la capacitación Introducción a Canva Herramienta de Diseño Gráfico, en la octava versión de esta iniciativa, impulsada por CAPEX con el apoyo del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep. Desarrollada por primera vez en formato virtual, esta edición de Desarrollo Tecnológico Futuros Empresarios estuvo orientada a estimular la creatividad y el ordenamiento lógico en estos jóvenes. Dando inicio formal a esta actividad, escucharemos al señor Miguel Lama, presidente de CAPEX y del Consejo Directivo de la Corporación Zona Franca Santiago. Muy buenos días a todos. Un gusto poder saludarles, sobre todo a los estudiantes, a nuestro facilitador, los coordinadores de las áreas académicas, a los líderes de las comunidades, los líderes comunitarios que han enviado a sus hijos y que participan activamente de todas nuestras actividades. También un saludo a todo el equipo de CAPEX, de la Corporación Zona Franca, del Infotep, que han dado un gran esfuerzo para nuevamente tener una jornada exitosa. A nuestra distinguida expositora Adriana Rivera, que estará con nosotros en unos minutos. En fin, a todos los miembros también del Consejo Directivo de la Corporación Zona Franca. Muy buenos días a todos. Las circunstancias sanitarias que viven en nuestro país no voy a profundizar en ellas. Todos sabemos y más que hablar de un toque negativo, lo que quiero decir es la parte positiva de la misma. Este proceso que estamos viviendo nos ha permitido comprobar la gran capacidad que tenemos dentro las personas. Así podemos ver cómo nuestras entidades, nuestras instituciones y cómo nuestros jóvenes, como todas las personas sobrepasamos y nos ponemos por encima de las situaciones adversas como la que hoy estamos. Siempre encontramos una forma de hacerlo mejor, como es justamente este encuentro virtual que mantenemos hoy y que nos pone a prueba. Y estamos seguros que seguiremos saliendo bien de ello. También la voluntad de los mismos estudiantes, que no obstante cambiar un método de presencial tradicional, pues se ha mantenido con mucho entusiasmo y mucho ánimo en esta jornada educativa. Por primera vez, el Programa de Desarrollo Tecnológico Futuros Empresarios se realiza, como dije, de manera virtual. Esta fue una iniciativa que comenzó en el año 2013 y desde allá, pues ya han pasado más de 1.500 jóvenes aprendiendo herramientas que le van a permitir acompañarlo a través de toda su vida, mejorando sus capacidades y el desempeño que puedan tener en el día a día de sus vidas. Esta, como dije, esta actividad no quedó trunca por el tema del COVID, sino que hemos salido adelante con ello. En este año estamos graduando unos 60 jóvenes que han pasado por una experiencia que se llama Introducción a Canva, Herramienta de Diseño Gráfico. Nuestro sincero agradecimiento también al Infotep por respaldar nuevamente nuestra iniciativa. Canva es un software muy popular para aquellos que se interesan en los formatos que fomentan la creatividad. Permite acceder a millones de fotografías y gráficos que, utilizado de manera inteligente, innovadora, creativa, puede resultar en admirable obras de diseño computarizado. O sea, es una gran oportunidad de trabajo remunerado y desarrollo para todos aquellos que lo aprendan y lo utilicen con inteligencia. Y eso es justamente lo que desde su origen se plantea esta actividad de jóvenes empresarios, de futuros empresarios, es dotarlo de herramientas que le permitan que en cualquier circunstancia puedan sobrellevar situaciones adversas. Y qué mejor prueba que justamente la que estamos viviendo. Yo estoy seguro que los más de 1.500 jóvenes que han pasado por estas experiencias, hoy tienen una herramienta para que en un momento que se necesita más que nunca, trabajar de manera digital y en elementos que tienen que ver con la parte tecnológica. Y nuestra escoltación es para que esto que están aprendiendo hoy, que no es más que una pequeñísima parte de todo lo que ofrece el mundo digital, pues lo sigan cultivando. Porque todo indica que esta va a ser una de las principales vías por las próximas décadas que va a estar apoyando nuestras acciones y nuestras actividades de vida. Anteriormente, en estos últimos años, se comenzó con elementos más básicos, como fueron justamente computación básica de MS Word, de MS Excel, de MS PowerPoint. Así también introducción a la programación. Desarrollo de web, utilizando el lenguaje de marcadores HTML. Desarrollo de aplicaciones para iOS y Android. Herramientas en la nube para emprendedores. Análisis de datos con PowerPoint BI. E introducción a la programación Python. Estoy seguro que aquellos que hayan cultivado y hayan continuado desarrollando el aprendizaje de estas herramientas, hoy deben estar muy orgullosos porque tienen en sus manos herramientas que les permiten elaborar y hacer una vida mejor para ellos y para sus familias. Como todavía no se vislumbra qué va a pasar, cuál es el fin de lo que está ocurriendo, es cada vez más necesario, debemos estar cada vez más comprometidos y unidos para no perder aquello que en materia de productividad y progreso habíamos alcanzado. Pienso que las últimas décadas han traído al mundo a unos niveles de eficiencia, a unos niveles de creatividad, de progreso, de productividad, nunca antes alcanzado en la historia. Y el reto nuestro es que nada de eso se pierda, sino que por el contrario sea potencializado. Y si de alguna manera aportamos algo a ellos con este tipo de iniciativas y poniendo en las manos de ustedes estas herramientas, pues yo creo que habremos logrado todo un paso importante en nuestro quehacer. Y no debemos dejar caer las cosas positivas que se han alcanzado en la vida diaria, en la tecnología y en el diario quehacer. Queridos graduandos, en esta tarea sus familias, su ciudad, su región y su país necesitan de ustedes. Y requiere que seamos cada vez más diestros en tecnología. Justamente porque la tecnología se ha destacado como el protagonista principal para salir adelante en medio de esta crisis. Y no solamente la tecnología como la que estamos usando ahora, sino todo, la parte médica, todo lo que se desarrolla, la parte logística, desarrollo de nuevos productos, de nuevas actividades, todo tiene un alto componente de tecnología. Por lo cual es muy importante seguir cultivando esta actividad. No solo para chatear y para jugar en las redes, sino para enfocarse en crear nuevos procesos, nuevas soluciones, nuevos productos, nuevos diseños. Nuevas, cubrir las necesidades que surjan a través de diferentes plataformas digitales que nos puedan garantizar la sostenibilidad de los mejores recursos que hayamos producido en las últimas veces. Jóvenes, abran bien los ojos, mantengan el enfoque. La ruta hacia la superación no es un camino fácil, ni es un camino de roce. Hay que capacitarse, inspirarse en el presente y solamente así vamos a alcanzar metas en el futuro que nos coloquen en mucho mejor condición. Así que a todos, mis mejores deseos, los felicito y espero que todo lo aprendido aquí, cuando miren atrás, dentro de unos años, puedan verlo con regocijo. Muchas gracias. Pase un buen día. Agradecemos al señor Lama por sus motivadoras palabras, resaltando que mantener el enfoque y una capacitación constante es fundamental para el logro de nuestras metas. Para la materialización de proyectos como este, es preciso contar con aliados estratégicos que sumen valor al desarrollo y los objetivos del mismo. En nombre del Instituto de Formación Técnico-Profesional Infotep, escucharemos en este momento a la señora Arisleida Tineo, gerente regional de esta institución. Le invitamos por favor a encender su cámara y su micrófono. Muy buenos días. Es un placer, muy grato acompañarle en esta ocasión tan significativa. Pues la formación de los jóvenes es de alta prioridad para el Infotep, donde cientos de egresados cada año cursan carreras y oficios técnicos con capacidades para ser insertado en el mercado laboral, dentro y fuera del país, en empleo o en negocios propios. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desde los años 70, ha incorporado lo que se denomina aprendizaje a lo largo de la vida. Esto tiene que ver con las fuentes de aprendizaje que el individuo posee desde que nace hasta que muere, con aprovechamiento de todos los medios formales e informales, que aumentan sus competencias profesionales y personales. Y con esto, decir que desde el 2013, el Infotep, junto al prestigioso Centro de Innovación y Capacitación Profesional CAPEX, ha venido ejecutando el tan importante programa educativo de responsabilidad social corporativa, desarrollo tecnológico para futuros empresarios. Desarrollo que lleva jóvenes entre 16 y 20 años de edad, procedente de diferentes comunidades, regiones, a impactar su vida y a llevarlo por el mundo de la tecnología, donde cada uno de ellos pueden definir lo que es y lo que va a ser su vida profesional. Impactando de manera positiva hasta hoy a más de 1,400 jóvenes con aprendizajes que han marcado un antes y un después de la formación recibida en su trayectoria de vida. Para nosotros es una gran satisfacción poder ser aliado de CAPEX, poder tener una persona tan entusiasta como su presidente, el señor Lama, quien siempre se ha esforzado, al igual que el equipo de CAPEX, encabezado por su directora, Kaira Ben Cosme, por desarrollar cada una de estas iniciativas que van a cambiar la vida de cada una de las personas, de cada uno de estos jóvenes que pasan por estos programas. Para la Jornada Mundial de la Juventud, dentro de los consejos del Papa Francisco a los jóvenes decía, Atreveos a ir contra corriente, sed capaces de buscar la verdadera felicidad, decid no a la cultura de lo provisional, de la superficialidad y del usar y tirar que nos considera capaces de asumir responsabilidades y de afrontar los grandes desafíos de la vida. A propósito de estas sabias palabras del sumo pontífice, es oportuno expresar que la vida muchas veces nos coloca en situaciones que demandan mayores esfuerzos y valentía. Para asumir cambios como en los últimos meses hemos estado enfrentando la pandemia del COVID-19, lo que ha implicado un reto sin precedente para todas las instancias sociales, para el sector educativo, para el sector empresarial, para todos. Donde el sector educativo hemos asumido la capacitación virtual, dentro de una de las medidas del distanciamiento social. En tal sentido, este grupo de la octava generación son los pioneros en recibir exitosamente el programa 100% en modalidad virtual, donde 109 egresados van a recibir su certificado en introducción en Canva, herramientas de diseño gráfico, con un contenido que fortalece la creatividad, el razonamiento lógico, facilitando la creación de contenido para las redes sociales. Decía el poeta nicaragüense Rubén Darío en una de sus poesías, Juventud Divino Tesoro. Son ustedes, jóvenes, ese tesoro que brilla por el valor que tiene cada uno, como también por la cadena de valores que ustedes aportan a lo largo de sus vidas, a sus familias, a la escuela, a la comunidad, a instituciones como CAPEX, como el Infotep, quienes siempre serán sus aliados, quienes siempre estarán prestos para continuar desarrollándose, desarrollándolos a ustedes en el mundo del conocimiento, para poder ser entes productivo, para que ustedes puedan ser jóvenes que aportan a esta sociedad, ciudadanos responsables, honorables, para orgullo de nuestra patria, de nuestra sociedad, de sus familias, de su comunidad y de su entorno. Nosotros, como institución, estaremos siempre de la mano de instituciones tan prestigiosas y que aportan tanto a la sociedad como lo es CAPEX, donde ustedes pueden encontrar un espacio cercano, seguro y, como nosotros hemos dicho, hemos rompido las dificultades de este momento. Las dificultades de la pandemia no han sido un obstáculo para que ustedes hayan podido recibir tan importante capacitación, para que ustedes, cuando salgan, cuando terminen de todo esto, hayan sentido que este tiempo fue bien aprovechado, gracias a instituciones como las nuestras. Gracias a CAPEX por ese esfuerzo de cada año de poder buscar, de poder hurgar entre cuáles serían las necesidades profesionales y para que ustedes todos puedan haberlas recibido. Concluyo con una frase del muy bien llamado apóstol de la juventud, San Juan Bosco, que dice, Entre vosotros, entre vosotros jóvenes, es donde me encuentro bien. Los jóvenes no solo deben ser amados, sino que deben notar que se les ama. En nuestras instituciones se les ama, se les valora y solo resta que ustedes cumplan con su parte. La de aportar esos conocimientos y esas competencias que ustedes han logrado desarrollar. Nosotros queremos apostar a ustedes y nosotros esperamos que ustedes así lo hagan con sus vidas. Hagan de sus vidas lo mejor que puedan hacer. A pesar de todas las circunstancias, siempre se puede. Muchísimas gracias y siéntanse cada uno de ustedes muy importante y a partir de hoy más importante. Dios les bendiga. Damos las gracias una vez más a la señora Tineo y a Infotep por unirse a este importante proyecto y contribuir que desde CAPES se continúe impulsando el desarrollo de los jóvenes dominicanos. Representando la promoción 2020 de Desarrollo Tecnológico Futuros Empresarios, cedemos la palabra a la joven Jaqueiri Santos González, una alumna destacada de esta edición. Muy buenos días, estimados miembros de CAPES e Infotec, docentes, compañeros y demás cuerpo diplomático presente. Me complace dirigirme hacia ustedes y expresarles mi experiencia en este programa. Tienes que ser consciente de lo que están haciendo los otros, aplaudir sus esfuerzos, reconocer sus éxitos y animarlos en sus metas. Cuando todo el mundo se ayuda, todo el mundo gana. Jean Stovall. En lo personal, me complace decir que fue para mí un honor formar parte de este magnífico curso digital donde se nos instruyó todo lo referente a Canva como herramienta de diseño gráfico, les afirmo con mucha certeza que todas y cada una de esas técnicas y recomendaciones realizadas nos serán indispensables en el presente y en el futuro. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias tanto a CAPES, Centro de Innovación y Capacitación Profesional, como al Infotec, Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, por permitirnos vivir esta grata y constructiva experiencia en donde pudimos aprender, crecer y, sobre todo, crear. Y a nuestro querido docente, Diego González, por acompañarnos y guiarnos por estas cinco semanas, aportando siempre su conocimiento para que estos módulos de introducción a Canva, herramienta de diseño gráfico, lo apliquemos no solo en el ámbito personal, creando nuestras marcas, sino en nuestro futuro laboral. Muchas gracias. Como bien mencionó la joven Jack Katie, que este aprendizaje y estos conocimientos le sirvan tanto en su desarrollo personal como profesional. A continuación haremos una mención especial a aquellos estudiantes que obtuvieron calificaciones sobresalientes y un destacado desempeño durante las cinco semanas de este curso digital. Para ello nos acompaña la señora Kaira Bencosme, directora ejecutiva de CAPES. Muy buenos días a todos. Bajo el esquema actual que el mundo está viviendo, CAPES adaptó el proyecto de desarrollo tecnológico de futuros empresarios al entorno virtual. Y nuestro aliado desde el día uno, el Infotep, dijo sí de manera inmediata, pues las instituciones en momentos de crisis tienen una única opción, evolucionar para trascender. Años anteriores no nos hubiésemos imaginado que no estaríamos celebrando un día como hoy en nuestro acogedor espacio físico de CAPES, aun cuando este proyecto siempre ha tenido una fuerte base tecnológica. Sin embargo, estamos unidos a través de la red sin perder el factor humano, porque siempre será lo más importante. Según Aristóteles, somos lo que somos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Valoramos mucho, precisamente, todo lo que ustedes como estudiantes se han comprometido durante estas semanas. El esfuerzo y el compromiso que han puesto en cada una de las clases. Y queremos reconocer la bondad o calidad en estos estudiantes que se han destacado en cada grupo, que los hacen merecedores del título de estudiante meritorio. Los estudiantes meritorios son Kelvin Joaquín Ortega Comprez, Desiree Villanueva Núñez, Engel Antonio Hiraldo Diloné, Jaqueiri Santos González, Rosveilly Custodio Paulino, Rachel Leanne Turso Gil, Ashley Pérez Ortiz, Jamel Rodríguez Rodríguez. Felicitamos a todos los estudiantes meritorios y extendemos las felicitaciones a todos los que cumplieron los requisitos del programa y están hoy en este acto. Les invitamos a continuar formándose, investigando y desarrollando proyectos. ¡Feliz día! Muchísimas gracias a la señora Ben Cosme y muchas felicidades a estos jóvenes. Además de su dedicación y enfoque, para que haya estudiantes meritorios, se precisa de un buen líder. Es por ello que por su entrega, su disposición y su encomiable labor, reconocemos de manera especial a la persona que estuvo a cargo de dirigir a los cuatro grupos de manera virtual durante todo el programa. El señor Diego González, facilitador de introducción a Canva herramientas de diseño gráfico. Muchas felicidades y muchísimas gracias por su labor. El programa que hoy concluye es parte de las acciones de responsabilidad social corporativa de CAPEX en beneficio de la Ciudad de Santiago y la Región Norte. Dentro de las tareas de este grupo, que hoy se gradúa, se integró la concienciación y el apoyo comunitario. En este sentido, los participantes diseñaron diversos artes para motivar la donación de mascarillas a los padres y niños de la Escuela Cometas de Esperanza. Estos fueron publicados en Instagram utilizando las etiquetas Mascarilla por Cienfuegos, CAPEX Futuros Empresarios y mencionando a la entidad organizadora CAPEX RD, desde la cual se gestionará la recolección de estas mascarillas para ser entregadas a la población vulnerable de la parte oeste de esta ciudad de Santiago. 68 estudiantes han completado de manera satisfactoria todos los módulos de este curso y les conoceremos a través de la mención de los certificados. www.cienfuegos.com 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué les pareció este curso? ¿Qué? Los felicita a todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. Y 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 contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, ahora sí tenemos su presentación en pantalla, vamos entonces a escuchar de esta esperada conferencia, muchísimas gracias a Ana Adriana Rivera por acompañarnos. Muchas gracias y como decía Corali, yo he venido aquí para hablarles de cómo he logrado las cosas y creo que no hay un mejor nombre para la ponencia de sin esfuerzo no hay nada, estaba pensando en ponerle más allá de tus miedos, pero creo que todo lo que he atravesado en este tiempo ha sido gracias a todo el esfuerzo y el empeño que le he puesto. Bueno, yo he estudiado un montón de cosas y no vengo a hablar de mi currículo porque tuve la oportunidad de irme a España y estudiar marketing digital y eso en realidad me cambió la vida, pero mucho antes de esto y antes de todos los estudios que uno puede tener o de lo profesional que sea, creo que estamos como seres humanos, como personas y más allá de que seamos seres talentosos y que podamos hacerlo todo, creo que es importante hablar de las cosas que nos cuestan, de las debilidades, de lo duro que lo hemos pasado y de cómo hemos podido superar estos momentos de adversidad que sí a muchos nos tumba, pero a otros también en cierto momento nos da un impulso para salir adelante. Entonces, bueno, yo soy Adriana Rivera, ayudo emprendedores a alcanzar sus sueños aportándoles soluciones digitales, hago que la gente se haga amiga de las herramientas digitales, que entra en este mundo que a mí me ha abierto muchas puertas, ¿ok? Como persona soy activa, apasionada, constante, me encanta emprender, yo siempre he tenido un denominador común que ha sido las ventas, he podido vender desde el colegio hasta los deberes y eso creo que en la vida me ha ayudado y si ustedes podrían desarrollar una habilidad y yo les puedo decir aquí un consejo, que sea las ventas porque en la vida hay que venderse hasta para conseguir un trabajo, uno tiene que aprender a expresarse, a venderse, a comunicar y a creer en uno. Así que les hablo también un poco más de la parte más personal que es que mi tiempo libre a mí me gusta hacer ejercicio, soy una persona muy sociable y lo que más me gusta es dedicarme a capacitar, justamente lo que estoy haciendo hoy y que estoy nuevamente muy agradecida con ustedes por hacerme parte de esta graduación y de la cual me han transmitido un ánimo increíble, venía escuchándoles desde el inicio y ustedes son todos ustedes, no sé si toda la gente de República Dominicana, pero se siente la alegría y tienen esa vibra hermosa de, no sé, me transmiten felicidad y me siento parte de esto estando un poco lejos. Pero bueno, cuando alguien, esto es algo que yo creo, entonces cuando alguien te diga que no puedes te habla de sus limitaciones, no de las tuyas. Este miedo, el mismo miedo que no te deja moverte o te impide generar algo, debe ser el mayor motor y tu primera causa para salir adelante y salir de esa zona de confort. Mientras tú estés cómodo y estés muy bien en una zona de confort, yo creo que no va a haber progreso y no vas a poder salir adelante. Entonces sí se trata de desacomodarnos también como seres humanos, como profesionales, como estudiantes, como hijos, como parejas, siempre hay que intentar ser mejor. Entonces yo les voy a transportar a algún lugar donde tal vez todos no nos gusta estar y yo quiero que piensen en la peor crisis con la que ustedes han atravesado y cómo han podido salir de ella. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser un divorcio, puede ser que en tu hogar tal vez haya violencia, tal vez que seas víctima, no sé, de que tengas alguna adicción y no puedas salir. Muchas cosas difíciles por las que hemos podido pasar tal vez como personas y con qué recursos han contado ustedes para salir adelante o quizá para emprender. Y hay personas que dicen yo no quiero emprender, no puedo emprender porque se fijan solo en los recursos económicos, dicen yo desde donde estoy, desde mi parte, soy estudiante, apenas con mi familia salgo con los gastos, apenas tengo para esto y no pensamos en emprender. Y bueno, yo tuve el honor de capacitar a un emprendedor aquí en Quito, en una universidad y él es don Chefito, ¿no? Ustedes hoy por hoy saben la realidad que vive Venezuela, en otro país cercano. Venezuela tiene una realidad en donde la gente ya casi no tiene ni qué comer y ha tenido que salir de este país, imagínense en lo que es dejar familia, salir incluso con sus seres queridos, exponer a sus hijos, a sus bebés. Y bueno, don Chefito es un señor ya de 60 y algo años, es el que está aquí en la foto, y él cuando hizo mi curso, yo lo conocí en la universidad, él me dijo, yo en este curso he invertido todo lo que tenía, ya, él era no un alumno mío directo, sino de la universidad donde imparto yo educación. Y cuando le dije, bueno, ¿y dónde está tu negocio y demás? Y él me dijo, es que yo no tengo un lugar físico. Entonces yo dije, y me dice, ¿y crees que puedo hacer marketing? Y le digo, claro, explícame un poco más. Y miren, como ustedes ven en la foto, él es una persona que es un vendedor, que está con un carrito, no tiene un espacio físico, sin embargo, se dedica a vender chicha, que esto consume mucho a los venezolanos, es alguna especie de colada o no sé cómo ustedes lo llamen allá, pero es una bebida nutritiva que les gustan las personas de acá, de allá, y mucho venezolano está hoy por hoy en Ecuador. Entonces él dijo, me voy a poner afuera de un mercado donde hay mucho tránsito de gente. Y cuando él me dijo, ¿puedo geolocalizar mi negocio? Significa ponerlo en un mapa, como ustedes lo ven aquí. Le dije, claro, tú para el marketing digital no necesitas muchos recursos, lo que necesitamos mucho es creatividad. Entonces dime, ¿cuál es la esquina donde tú más vendes estos productos o servicios? Y él me dijo, ¿dónde más vendo mi chicha? Es al frente al mercado que queda en estas calles. Perfecto, miren, esto lo geolocalizamos en el mercado y Don Chefito ahora tiene un lugar físico con visitas y personas de Venezuela que así están llegando muchos migrantes que tal vez no tienen mucho dinero, pero sí se pueden permitir una chicha. Lo buscan y lo encuentran a través de Google. Este es el mensaje que les quiero dejar con este emprendimiento. Es que él no necesitó pagar ni un centavo en esto. Bueno, él se había inscrito a un curso de la universidad, como les digo, pero al final todos estos cursos te ayudan. Pero yo ayer hablaba con todo el equipo de CAPEX y les decía, el aprendizaje que yo les quiero dejar hoy a ustedes es, ustedes acaban de terminar una gran formación. Ahora de ustedes depende investigar, seamos curiosos, creativos, entremos a Google y pongamos cómo hacer esto y todos lo van a poder lograr. Yo he hecho máster y me he capacitado muchísimo, pero créanme que donde yo he aprendido ha sido en mi casa, investigando, amaneciéndome cuando tal vez boté una página web y no podía arreglar y tenía que investigar cómo solucionar el problema. Entonces, ¿qué me pasó a mí después de todo lo malo que pude haber pasado en mi vida y de esta crisis que les transporté, de tal vez perder un ser querido? Yo atravesé también un divorcio, eso es un fracaso para una mujer joven. Yo me casé ya un poco mayor, digamos, y en mi país si tú no te casas joven es como que perdiste y aparte de esto tuve un fracaso por no haber pensado bien o por no tener los mismos objetivos con esta persona y fue un año súper duro para mí, aparte perdí a mi abuela y mi abuela como mi madre. Para mí fue súper difícil hablar de esto, pero bueno, yo me centré en el objetivo y gracias a eso creo que me volví una persona que de todos los problemas lo que hice fue sacar el lado positivo. Entonces, donde todo el mundo veía problemas, lo decía, aquí no hay cómo hacer nada, aquí pasó esto, aquí no hay más. Yo decía, no, aquí tiene que haber una oportunidad. O sea, incluso ahora en tiempos de pandemia les transmito esto a mis alumnos y les digo, sí, no puedes salir de casa, pero dale una vuelta a tu currículum, ¿qué más puedes hacer? Mira qué herramientas te gustan, busquemos una solución, ¿no? Y como persona yo no acepto un no como respuesta y esto se los dejo a ustedes como para todo en la vida, como un lema de vida. Cuando ustedes tengan un emprendimiento, cuando ustedes quieran venderse como profesionales, siempre hay una solución. No tengan un no como respuesta porque a las personas que nos quieren contratar, a las personas que quieren alianzas estratégicas con nosotros, a las personas que van a confiar en nuestro producto o servicio, no les va a interesar un no como respuesta. Hay muchos problemas, hay muchas puertas que se nos cierran. Los mismos gobiernos a veces son, por ejemplo, aquí en Ecuador hay temas que hay muchas leyes restrictivas al emprendedor y no podemos salir adelante fácilmente, pero nosotros como personas, como profesionales, seamos unos ejes de que las cosas se logren. O sea, abramos puertas, creemos sonrisas, seamos positivos. Porque yo creo que cuando uno dice un sí, las puertas se le abren y yo tengo un problema. A mí me cuesta decir no y me uno a todo, por eso estoy aquí el día de hoy. Bueno, esto es lo que yo hago y a mí muchas personas me dijeron, no puedes, en tu carrera no hay muchas mujeres, en tu carrera es una carrera técnica de hombres porque yo me he especializado en una parte técnica de páginas web que todavía ni la aplico en Ecuador, no está tan desarrollado. Y fue para mí duro. Y cuando estudié en España también dije, me llevo a Ecuador este emprendimiento y lo compartía con personas y me decían, pero si tú eres latina y tal vez aquí está más desarrollado el tema y tal vez los de la escuela de acá no confíen en ti. Pues quiero dejarles también este aprendizaje. Yo topé puertas, le topé al dueño de la escuela con la que yo estaba en España y le dije, mira, yo vengo por la puerta grande, yo me voy a poner un negocio igual al tuyo y lo que quisiera es generar una alianza. Y él me dijo, claro, conversemos. Y quiero que sepan que esa alianza a mí no me costó ni un centavo. Cuando yo intenté al pagarle por mis alumnos porque tengo una alianza con la escuela de España, él me dijo, tú aquí has sido una buena alumna, has estado un par de años con nosotros, nos has ayudado a vender, has empezado desde abajo y creo que te mereces esto. Y nunca me han querido cobrar un centavo y esto yo creo que es una bendición porque he podido formar alumnos, mis alumnos tienen un aval de allá, de España. Y ha sido un sueño que cuando yo lo pensaba y me sentía chiquitita y decían, es que no voy a poder. Y veía a la gente grande con muchos seguidores en redes, decía yo, no voy a poder. Pero al final tocando puertas, dando lo mejor de ti y sabiendo moverte, digo yo, porque también hay que ser inteligentes en cómo uno se expresa, cómo uno se acerca, cómo uno propone. Todo me salió súper bien y creo que hasta el día de hoy ha sido una bendición y creo que soy un eje de cambio a las vidas. Al igual que CapEx ha hecho hoy con ustedes, darles herramientas. A veces hay personas que acceden a la universidad y después de cuatro años se dan cuenta que se equivocaron. Yo pasé por cuatro carreras, por tres carreras antes de la cuarta, que es a lo que me dedico. Y miren, estoy aquí. Perdí tal vez unos años que no lo siento como un fracaso porque fue un aprendizaje. Pero hoy por hoy puedo, siento yo que a través de mis herramientas digitales y del marketing y de estar en redes, puedo generar alianzas como con CapEx. Puedo estar aquí hoy con ustedes transmitiéndoles un mensaje de fe a pesar de los malos tiempos o lo duro que podamos estar atravesando con nuestras familias. Y lo que está al frente es lo que soy. Al frente de ustedes está mi comunidad, mis alumnos, lo que es mi escuela. Y mi escuela de sonrisas, aprendizaje fácil, aprendizaje, bueno, más que fácil e intuitivo porque creo que nada es fácil. A través de este camino he podido conocer gente maravillosa. Yo seguía una ponente de España, ella es Deva Collado, le recomiendo que le sigan. Ella trabaja muchísimo a nivel de marca personal y es una persona que decía, es que me iba a leer mis mensajes. Yo recuerdo que ella fue profesora mía en alguno de los cursos allá y cuando le seguía en redes decía, es que tengo, tenía poca fe en verdad de que me responda. Y ella responde todos mis mensajes ahora que soy mami con las fotos de mis hijas. Luego vine a Ecuador, pude compartir escenario con ella y para mí fue maravilloso porque, claro, yo he visto las personas grandes, ¿no? Yo no sé si ustedes aquí conozcan a Gaby Castellanos. Ella es otra referente de Venezuela que es espectacular. Espero que también la puedan seguir. En la vida tenemos que inspirarnos y las redes nos tienen que seguir para seguir gente maravillosa que nos ayuda a llegar donde queremos hacer mejores personas, ¿no? Justo ayer hablaba con todos ustedes, las personas que organizan este webinar y que están atrás, digamos, de que ustedes puedan adquirir estas herramientas digitales y adquirir las habilidades. Y les decía es que en redes nosotros vemos un montón de basura y gente que nos vende una, una, una personalidad y una vida que no la tienen. Nos venden cuerpos perfectos y cosas así. A veces uno incluso se frustra. Entonces, miren, lo lindo de esto es que uno puede elegir con quién se nutre. Puede dejar de seguir estas cuentas que no nos aportan y puede unirse con gente maravillosa para acciones como las que ustedes han hecho todos estos diseños a través de esta herramienta maravillosa que es Canva para conseguir algo más para otras personas. Entonces, realmente yo creo que ese es el último paso y es compartir y el agradecer por esta formación porque en verdad uno es privilegiado cuando puede recibir esta clase de formación, cuando en verdad con una herramienta puedes cambiar tu vida. Yo con Google, con Facebook, con Canva, en verdad, les juro, he vivido donde he querido, he conocido gente maravillosa. No les puedo decir que el camino ha sido fácil porque no lo es, pero he hecho cosas lindas. Justo hace un momento saludaba por internet a la gente con mi bebé y decía, Luciana ha estado conmigo, mi hija y mi vientre ha estado en 40 ponencias diferentes. Imagínense en cuánta gente he podido formar y a quién he podido transmitir el mensaje. Yo con que a dos personas le haya podido cambiar la vida, estoy feliz y es mi interés el día de hoy con ustedes. Aquí estoy en fotos con amigas de las radios. Miren, este es Andrés, la historia de Andrés es increíble. Andrés nació con un retraso mental. Entonces Andrés, su primer objetivo en la vida fue, quiero salir de una silla de ruedas. Cuando él era chiquito, lo primero que pudo asimilar es que él estaba en una silla de ruedas y que su siguiente paso era caminar sobre un andador. Y justo ayer en la escuela nos dio una ponencia que a mí se me ponía la piel de gallina y decía, qué bestia, esto es poder superar cualquier miedo. Porque él, imagínense, él dijo, mi segundo miedo era ver a una madre sacrificada y pensar yo entrar en una escuela normal. O sea, no, ni siquiera como que a qué escuela ni escoger, sino lo que le tocó. Y querer ser alguien más, un alumno más que pueda sentarse, que pueda caminar, que pueda asistir, que pueda hacer su vida normal, ¿no? Lo que consideramos todo normal y lo que nosotros damos por sentado porque nos podemos levantar, no tenemos limitaciones muchas veces, o tal vez sí, pero él tuvo un tema súper grave después de unos años que además le dio cáncer. Entonces, imagínense, dice, cuando ya a mí me dio cáncer, yo, hubo días que ya no quería la quimio y hubo un ángel que estuvo ahí y fue que él fue tío. Entonces, él es producto de un embarazo de gemelos, en el embarazo se demoraron y por eso cuando se demoró él en salir le faltó oxígeno y tuvo este problema. Su discapacidad es, digamos, notable, pero es una persona que siempre se quiere superar y me dijo que cuando él había pisado marketing school, su mamá antes de subir a la escuela le había dicho, piensa bien, porque en muchos lugares no lo habían tratado bien, piensa bien, no sé cómo te vas a sentir. Y bueno, él dijo que mi escuela se sintió como una familia, hizo los cursos conmigo y trabaja su marca personal, da charlas, recibió un reconocimiento a nivel acá de una alcaldía muy importante. Y miren, esto se logra cuando uno cree en uno. Y él decía, bueno, mi inspiración cuando estuve en la quimioterapia, decía, este diálogo no hago quimio. Y después, su mayor motivación fue su sobrino, justo de su hermana gemela que nació antes de él y no tiene ninguna limitación, digamos, física ni mental. Y nació su sobrino. Y su sobrino es su motor. Y gracias a su sobrino, él siguió con las quimioterapias. Y miren, él ha logrado un montón de cosas. Si quieren, siganlo. Se llama Andrés Flor, está en Instagram, está en redes. Su testimonio es increíble, increíble, increíble. Y a veces uno se levanta solo con un mal genio o tiene problemas con la familia y piensa que es el fin del mundo. Para mí esto es un ejemplo de superación. Hemos podido formar mujeres. Yo con mis charlas he ido también a formar mujeres porque hay muchas mujeres que son, digamos, más allá de víctimas de violencia, porque creo que la violencia en un hogar está para los hombres, para los niños, para todos. Pero son mujeres que tal vez no tienen seguridad. Y nosotros, a través de nuestras charlas, les damos seguridad. Para salir adelante para decir, mira, yo también soy imperfecta, era una muchacha rebelde, yo también sufrí un divorcio, yo también, mis papás vienen de una familia disfuncional. Entonces, yo en mi tiempo me consideraba la oveja negra la familia y decía, ¿qué puedo aportar a este mundo? Pero, miren, encontré algo súper lindo y es el marketing digital. La persona que ustedes ven aquí es del dueño de la escuela de España, en donde yo estuve y con quien yo he hecho una amistad hermosa. Cuando yo voy a España, él me da un beso en la frente y yo creo que él me ha querido casi como a una hija. Y este cariño me lo gané por ser yo. Y miren, él y aquí, esta es una foto que a mí me emociona un montón porque después de haber construido mi escuela en Ecuador, que éramos un puntito, yo hice estas gorras para mis alumnos, hicimos una fiesta y fueron mis primeros 100 alumnos. Y después, cuando pude viajar a España a actualizarme con ellos en su escuela, le di la gorra y él con orgullo se la puso, me compartió y me da un apoyo increíble. Entonces, él es uno de esos ángeles terrenales que yo los llamo porque es apoyo total. Estoy también dando charlas, hasta incluso en gimnasios, con amigas, con personas. Y les digo, nunca digan no a las personas porque tú no sabes lo que puede venir más allá. Esto es un poco más de mi escuela. La chica que ven aquí vestida de blanca cuando vino a mi escuela es veterinaria. Cuando vino a mi escuela tenía una depresión severa y ella puso en un comentario y dijo, hace dos años que no logro sonreír, pero hoy estoy sonriendo. Y me compartió en redes y para mí eso fue suficiente para decir, wow, o sea, estoy haciendo cosas importantes desde un lugar chiquitito porque ustedes marketing pueden ver muchos alumnos, pueden ver cosas, pero mi escuela es menos de 100 metros, o sea, es súper chiquita y hemos logrado cosas maravillosas, ¿no? Aquí está Andrés, que ya les conté su testimonio. Por aquí está Caro. Caro es una emprendedora, ella vende chocolates y Caro cuando vino a mi escuela vino llorando. Y es que dijo, yo no tengo seguridad para hablarle a la cámara, yo no sirvo para nada, yo estoy gorda, a mí esto no es lo mío, pero quiero hacer el curso contigo. Entonces, le di un abrazo y le dije, antes que estuviera herramientas digitales, tú necesitas un abrazo y un sacudón. ¿Quién no te apoya? No es que mi esposo, mi familia, digo, los vas a eliminar un momento de tu vida, o sea, no les vas a escuchar cuando te digan cosas negativas y céntrate en el objetivo. Y empezamos a trabajar, pero antes que en las herramientas digitales trabajamos en su seguridad, ¿no? Porque uno tiene que dar una formación integral. Y nosotros trabajamos a nivel de marcas personales totalmente. Entonces, son alumnos que tal vez vienen y no tienen una buena foto. Yo creo que las fotos nos ayudan a comunicar y así es como salen de marketing school, ¿no? O sea, con sonrisas, con dar un pasito más allá. Y esto es lo que yo trato de mover. A ustedes les animo que si ustedes ya empiezan a tener un currículum, un CV, una hoja de vida atractiva, piensen en la foto porque de la foto depende. Créanme que si a nosotros queremos que nos sigan en redes, de la foto depende que las personas sigan un perfil en un 70%. O sea, 7 de cada 10 personas nos siguen por la foto. Si pueden ir a eventos, vayan a eventos, involucrense, vayan a conferencias o estén. Ahora, qué fácil es a través de Zoom conectarnos y aprender. Hay muchas iniciativas de aprendizaje gratuito. Yo les invito a que me sigan en mis redes. Estoy como Adriana Rivera C. Nosotros todos, cada 15 días damos clases abiertas. Y clases abiertas no solamente en donde estoy yo, sino traigo a otros profesionales incluso de otros países que nos compartan su experiencia, que nos compartan cómo ellos han salido de estos momentos de crisis, cómo ellos empoderan otras vidas y cómo este mensaje se transmite, ¿no? Aquí hay una foto muy chévere que es, yo formé marketing school cuando estaba en España a través de estos cursos. Espérenme un segundito que se me cambió la diapo. Aquí. A través de estos cursos de belleza. Lo que está aquí abajo a la derecha. No sé si se vea bien. Aquí. ¿Ya? Y estos cursos yo los lograba con bajo presupuesto, simplemente contactando a un maestro a través de redes sociales, contratando un hotel cuando ya tenía gente que iba a asistir y vendiendo a través de herramientas digitales, a través de Google, a través de Facebook. En estos cursos y en estos eventos yo logré formar más de 500 mujeres. En una de mis pasiones que era el maquillaje. Miren, a mí me gusta el maquillaje, pero yo no sé maquillar. Entonces lo que hice fue unir fuerzas. Un experto, chicas que se querían maquillar porque yo entendía las necesidades de este mercado. Y logré un negocio súper chévere. Me duró como tres años y gracias a eso pude construir mi escuela. Viviendo lejos. Pero esto es del marketing digital. Y gracias al marketing digital he podido ir a universidades. Esta fue una charla en donde, aquí en la foto no salen todos, porque no todo el mundo quiso salir en la foto y ya tenían poco tiempo. Pero aquí estuvieron más de 500 personas. Esta fue una charla en la que asistí a otra ciudad y me pagaron absolutamente todo. Yo me sentí una estrella. ¿Y qué hice? Solo transmitir mi conocimiento. Entonces, ustedes haciendo lo que aman y siendo los mejores, poniéndose la vara bien alta. Si yo quiero ser esto. Y cuando vean a alguien, inspírense y motívense. Y pueden hacer cosas increíbles. O sea, a mí, les juro, el año anterior para mí, yo cuando me quedé embarazada dije, me fregué, estoy limitada, voy a estar con mi bebé, me va a quitar tiempo. ¿Cómo voy a poder hacer las cosas? Pero al contrario, fue una bendición porque con ella me llamaban a charlas y pude viajar como a 20 ciudades diferentes. Y pude hacer cosas maravillosas que yo ni me esperaba, pero esto fue producto de haber trabajado muchísimo y haberme formado para estar donde estoy. Voy a compartir, veamos, las charlas. Este es un poco de marcas con las que he podido trabajar. He podido trabajar con universidades, he podido salir en diarios. Me gusta mucho el tema de responsabilidad social corporativa. En mis cursos nosotros damos cupo a las personas de dos fundaciones. La una fundación es familiares de niños con cáncer y la otra fundación es personas que acogen niños huérfanos y los acogen cuando ellos ya salen de las casas hogares más grandes y les dan educación. Entonces yo soy una de las entidades o instituciones en donde ellos vienen y se forman y después de eso hacen prácticas conmigo y el aprendizaje es global, ¿no? Aquí está Adriana en todo lo que ha podido aportar a nivel de diarios. Miren, este fue mi primer emprendimiento que fue un spa y cuando les digo pueden emprender desde sus miedos es que lo pueden hacer en todo sentido. O sea, yo inicié mi spa porque yo me muerdo las uñas. Entonces cuando yo decía me voy a arreglar en un negocio, sentía que había muchas cosas que faltaban en ese tipo de negocios y me puse un negocio, mi primer negocio. Esto fue muy joven y bueno aquí está cuánto invertí y todo lo que hice y a mis 25 años estando en la universidad, la verdad era una chica rebelde y no era la universidad mi mejor fase de la vida porque no era la típica que tenía buenas notas ni mucho menos, pero sí era rebelde y usaba esa rebeldía para hacer lo que yo quería en el buen sentido. O sea, para emprender, para hacer eventos, para mover gente. Yo me considero alguien que es líder. Entonces cuando ustedes usan toda esa energía de líderes y de curiosidad y de creatividad que tenemos cuando somos jóvenes, sobre todo desde el mozo, se forman cosas bien bonitas. Entonces aquí estoy yo, una entrevista para un diario, recuerdo después me llamó la universidad y me dijo te queremos poner como ejemplo y como yo odiaba la universidad en ese momento, les dije no, esto lo he logrado yo sola. Mis conocimientos no han sido de la universidad. La universidad me ha ayudado en ciertas cosas, pero esto ha sido fruto de mi esfuerzo y no quise hacer publicidad con la universidad, pero bueno, salí en un diario. Después tuve un espacio, una página en donde yo decía los miedos pueden transformarse en ideas de negocios. Miren, yo emprendí de mi miedo que era, a mí no me gustaba que me vean mis manos porque yo me mordía las uñas y emprendí de eso, hice un negocio. Y también con Marketing School, quiero que sepan que mi mayor miedo en la vida ha sido hablar en público y que por eso he puesto mi escuela y por eso me dedico a dar conferencias porque para mí cada vez que voy a dar una ponencia como hoy es un reto, en verdad. Si no te tiemblan las piernas no es suficientemente grande como para ti, así que estoy aquí con ustedes transmitiéndole esto. Después escribo en un diario de mujeres sobre herramientas digitales, cómo salir adelante en tiempos de COVID, de pandemia y demás. Salí también con los libros que yo he leído, sí les recomiendo también que lean, es una parte que a mí me cuesta un montón la lectura, no es muy fuerte, pero creo que es lo que también me ha llevado a donde estoy. Y en 2020 fui portada del diario más importante en Ecuador con mi emprendimiento. O sea, de los jóvenes que en verdad estamos cambiando algo en el país y fue para mí muy gratificante ser parte de esta portada. Las marcas personales y digamos de alumnos que han destacado, miren ustedes aquí ven gente súper linda y todo, pero créanme que a ellas les costó. Es que hay gente que venía a la escuela y decía es que no sé usar redes, me cuesta tomarme fotos, no tengo seguridad. En mi hogar tal vez pasa algo malo y yo, bueno, aparte de dar un abrazo a estas alumnas, les di una palma desde la espalda para decir, oye, tú eres más que esto, sacúdete, puedes salir adelante. Esto no es lo mejor, tú no me estás dando lo mejor de ti. Entonces en el curso pude trabajar con ellas y me transformé, o sea, yo digo, me transformé en una especie de coach y al final le referí para que ellas también sean portada de estos diarios, ¿no? Aquí tengo una abogada que es gran amiga también. Aquí tengo Priscila, yo es madre de tres hijas, imagínense, y logró emprender. Y aquí Wendy, Wendy perdió, perdón, Vilma. Vilma perdió su trabajo y se dedicó a hacer alpargatas. No sé cómo se llama ella, pero son estos zapatos que son muy cómodos de tela. Y ella en pandemia le ha ido espectacular. Entonces, es gente que persigue sus sueños, ¿no? Emprendimientos potenciados en la escuela, tenemos de todo. Freya fue el emprendimiento de una mujer que trabajaba en una gran empresa y la despidieron y cuando vino a mi escuela vino súper deprimida. Y cuando empezó a aprender marketing digital, recibí una llamada de su esposo y yo me asusté, ¿no? Porque digo, me llama el esposo, ¿para qué? Y me llama el esposo y me dice, no sé qué hacen en tu escuela, pero mi esposa sale tan feliz que creo que ha recuperado toda su energía y su alegría. Y cuando ella salió de la escuela, miren, empezó a distribuir productos a través de una página de comercio electrónico y hoy le va espectacular. Hoy no hay quien le quita el micrófono y entrevista a personas, hoy hace lives en internet, en Instagram, en Facebook y le está yendo espectacular. Fashion for Sugar también es un emprendimiento de una alumna. Ella también tenía miedo a la cámara, a hacerse fotos y demás y me tocó así como decirle, oye, si no estás tú, si solo veo pasteles, mañana hay un pastel que quizás sea más rico y se acabó tu negocio. Entonces, tienes que distinguirte a través de la marca personal. Ese es su Instagram. Nosotros en los cursos enseñamos a nuestros alumnos a tomar fotos con el celular. Para mí esta es la herramienta más grande, la más fuerte que tienes para emprender porque no te separas del dispositivo móvil y a través de un dispositivo puedes editar fotografía. Entonces, es muy importante. Christel. Christel es una alumna que tiene 26 años y hoy dirige una gran firma a nivel de digital aquí en Ecuador. EY es una empresa que está en 150 países y ella es como toda la responsable de esta área de comunicación. Para mí esto ha sido espectacular. Karo, que ya les conté su mensaje, ella tenía miedo a hacer historias. ¿Qué hice con ella? Le hice parte de mis eventos. Karo, no te gusta hablar en público, ahora vienes. Vienes a todos los eventos porque tienes que desacomodarte. Dani, psicóloga, solo sacaba frases en sus redes sociales. Le digo, Dani, tienes que sacar videos, tienes que contarnos testimonios. Tienes que hablarnos de todo lo que tú haces porque lo que tú haces es maravilloso. Nativo es un emprendimiento de fotografía también con una alumna. Con ella nos tocó muy difícil porque ella trabajaba las seguridades de algo muy complicado que es, ella es homosexual. Y me decía, yo no voy a poder, yo soy lesbiana, en Ecuador no me aceptan, la sociedad no está lista para esto. Y dije, no, pero saca esto, toda esta impotencia que tienes tú dentro. Potencia con tu talento y su talento es fotográfico. Y miren qué redes tiene, ¿no? Entonces, para que vean, no, somos personas perfectas. Sol, también madre, emprendedora, ella tiene un estilo de vida sano y distribuye hortalizas. O sea, siembra en su casa y distribuye hortalizas orgánicas y bueno, potenciado. Nix, son dos hermanas que igual vinieron a mi emprendimiento porque los esposos decían, tienen que dedicarse a algo. Y ellas vinieron a estudiar redes sociales, pero como para tener un Instagram bonito. Y el día que se toman foto con el certificado de la escuela empiezan a tener clientes porque sus amigas que tenían negocios y todas las personas que confiaban en ellas querían redes con ellas, ¿no? Gaby Freire también es una aliada estratégica. Miren, ella se dedica a la comunicación. Y qué difícil es cuando estamos en medios tradicionales transformarnos, o sea, caminar por la transformación digital. Y ella después se hizo youtuber. Entonces, hizo el curso y se hizo youtuber. Para que vean que ustedes se pueden reinventar desde el punto en donde estén. O sea, sí, yo tal vez juego bien fútbol. Bueno, puedes tener un Instagram de fútbol, ¿ya? De fiestas infantiles. Y a él, no es chef, pero es apasionada por la cocina. Miren cómo hace sus recetas con todo. No sé, aquí se usa mucho el aguacate. Falta, creo que le dicen. Y hace sus recetas veganas, unas recetas saludables y demás. Tenemos empresas de limpieza con alumnas que tienen empresas de limpieza en donde personas que van a ellos lo trabajan a nivel de redes sociales. Estos emprendimientos súper chiquitos en su época, pero con el COVID han crecido un montón. Porque, claro, la pandemia nos ha limitado a muchos, pero en otros negocios ha habido oportunidad en todo lo que ha sido limpieza, en todo lo que ha sido desarrollo de productos desinfectantes. O sea, ha habido una oportunidad. Hoteles aquí en Ecuador. Empresas de cosméticos, fundaciones. Les había hablado de esta fundación Despertar, que yo la amo. Despiértate. Y miren cómo ellos han potenciado sus redes. Han conseguido muchos recursos a través de estas redes bonitas. Y todo esto lo pudieron hacer a través del curso. Entonces, ¿qué les puedo decir yo como estrategias? A mí en la vida, ¿qué me ha funcionado? Bueno, especializarme en algo. O sea, a mí no me sirve que ustedes me digan hoy, sí, tal vez manejo estas herramientas. Yo necesito que ustedes me digan qué problema me van a solucionar. Y que dentro de todo lo que saben de diseño gráfico se especialicen. Ejemplo, ahora aprendieron Canva. Y con Canva ustedes podrían especializarse solo en Instagram. ¿Cómo hacer los destacados de Instagram? ¿Cómo hacer esta parte de Instagram bonita? Por ejemplo, déjenme revisar si puedo volver a la anterior presentación. Ya, ¿cómo hacer estos destacados? Miren, estos circulitos que están de colores. ¿Cómo hacer plantillas para Instagram? Ustedes tienen no solamente que saber diseño gráfico, sino aprender a venderse y decir, yo te voy a poner un Instagram visual que enamore. Entonces, aprendamos también a dar unos buenos mensajes de venta. Trabajar la marca personal. Si tú no trabajas la marca personal, yo me voy a olvidar de ti. Porque si yo vendría aquí con el logo de Marketing School, el logo de Marketing es muy bonito. Pero yo creo que tú te vas a acordar de mi cara y no te vas a olvidar. En algún momento me vas a ver en redes y vas a decir, yo estudié con ella. Ella me dio una charla. Y vamos a conectar y va a ser mucho más fácil generar comunidad. Estar en redes también es para generar comunidad. Entonces, la forma de estar en redes más fácil es a través de la marca personal. Porque no nos olvidemos que las redes se crearon para conectar entre amigos. Así que el logo es muy difícil de que sea un amigo. Pero un rostro, una persona, sí se convierte en nuestro amigo y se gana nuestra confianza. Local y global. Gracias al internet, nosotros hoy no estamos limitados al mercado solo de República Dominicana o de Ecuador. Ustedes, si son realmente buenos en algo, hay muchos portales de personas freelance, diseñadores, en donde ustedes pueden trabajar para gente en Europa, en España, en Estados Unidos. Entonces, es muy importante el internet porque nos ayuda a ser global. Cuando eres global, tienes un mercado inmenso que busca tu producto o tu servicio. Alianzas estratégicas. Usted hoy por hoy puede hacer una alianza incluso con CAPEX que decía, ustedes pueden volverse, ustedes facilitadores. Entonces, miren el poder del crecimiento. Yo siempre les digo a mis alumnos, yo les enseño en Marketing School, pero lo que yo quiero es que ustedes den clases algún día en mi escuela. Y eso vamos trabajando. Colaboraciones. O sea, si alguien de ustedes quiere lanzarse y hacer una ponencia de algo que a ustedes les apasiona y lo manejan muy bien, se puede hacer. Incluso yo creo que CAPEX estaría abierto a estas iniciativas de clases abiertas para transmitir más conocimiento y ayudar a personas que tal vez hoy necesitan o no tienen una fuente de ingresos y necesitan rápidamente adquirir estas habilidades digitales. Innovación. Tienen todo el tiempo, cuando estás en digital es más duro todavía. Entonces, todo el tiempo tengo que estar viendo la competencia. O sea, qué hacen las personas, cómo están saliendo adelante estos negocios, cómo está el mercado. Tener empatía también, porque recuerden que detrás de las redes sociales hay un rostro, hay una persona que tiene sentimientos, que tiene motivaciones, que tiene que pensar que estás con ella, no solamente que quieres vender. Trabajar siempre con una identidad corporativa, aquí un manual de marca. Ustedes ya cuando emprendan y les empiece a ir bien, den ese paso, registren su marca y tengan una línea gráfica súper, digamos, posicionada, posicionable, porque es la única manera en la que ustedes se pueden posicionar. Aporten valor, porque si están en medios digitales y me vas a decir que el día estuvo chévere y que te comiste un chicle, no me transmites valor. Pero si tú me transmites, no sé, mensajes positivos y me cuentas cómo lo has logrado, para mí eso es mucho más valioso. Cuida tu reputación. Miren, como jóvenes fallamos muchas veces. Tenemos fotos de fiestas, fotos consumiendo alcohol, fotos que no nos van a aportar, o fotos tal vez vestidos todos en teno de baño, quizá lanzando un beso. Eso está bien a tu nivel personal, digamos. Pero cuida tus redes, porque en digital todo es visible. Entonces, a veces vas a buscar un trabajo y dices, soy responsable. Y por más responsable que seas, pero de repente tuviste mala suerte y todas tus fotos en Facebook son en fiestas, son fotos que no te ayudan, o tal vez mostrando tus cuadritos, eso no te puede ayudar, porque la gente que te está entrevistando en ese momento se mete a tus redes y va a ver que lo que estás diciendo no es coherente con lo que transmiten tus redes. Así que cuidemos esto que vemos también. Todo a nivel digital es visual. Entonces, si yo no veo lo que tú me estás diciendo a través de una hoja de vida, es muy difícil que yo te contrate. Valores. Por ejemplo, yo aquí pongo el deporte. A mí me gusta mucho el deporte y creo que con el deporte conectamos todos, porque es algo accesible en donde no tengo que tener muchos recursos. Yo cojo una pelota de fútbol y me voy a jugar fútbol. Y eso fue lo que a mí me sacó muchas veces de la depresión, me sacó de malas amistades, de pasos tal vez malos que yo había dado en la juventud, porque creo que como jóvenes a veces nos equivocamos. Entonces, yo siempre transmito el valor del deporte en mis redes sociales. Y lo hago, y lo hago. Y cuando escalo una montaña, Ecuador es un país que tiene muchos volcanes y montañas. Entonces, yo los fines de semana digo, hoy voy a escalar esta montaña a 5.000 metros. Y son 12 horas de subida, no importa, pero es que yo lo llevo a mi vida así, porque cuando yo escalo una montaña, automáticamente lo relaciono con mi próximo emprendimiento, con mi próximo reto, o si no puedo emprender con ser mejor persona, a ver cómo me lo mejoro con mi pareja hoy, cómo le doy lo mejor de mí. Porque en pandemia, ustedes saben, estuvimos encerrados y hay muchos hogares que incluso se están divorciando. Y yo me propongo a veces mejorar incluso en la comunicación con mi pareja, porque me considero bendecida, él es un hombre que me ayuda con mi bebé y me deja trabajar, imagínense. Entonces, esto para mí es maravilloso. Todo lo que yo pueda hacer a partir de mis conocimientos, de mis manos, de mis sonrisas, él me lo deja hacer, porque me ayuda. En este momento él está con mi bebé y siempre transmito esta alegría y digo, wow, porque antes de esto no se olviden, yo me equivoqué en un matrimonio y eso fue muy duro para mí. Entonces, tengo que valorar lo que tengo y les transmito esto, porque ustedes deben tener seres queridos, familia, que tal vez hoy por hoy no les estamos dando lo mejor, pero utilicemos todo este tiempo de bendición, de habernos graduado, de que Capets nos dio esta oportunidad, de ese facilitador que tuvo mucha paciencia con ustedes, para ustedes también será así en sus hogares, ¿no? Porque para mí la marca personal no es solamente lo profesional, es también como eres puertas adentro. Si tú eres con tu familia intolerante y así, no esperes que la gente te tolere o que la gente te dé una sonrisa o te abra las puertas, seamos transparentes. Aprovechemos también los hitos, miren, hoy se habla mucho de la pandemia, entonces si quiero potenciar mis redes o si quiero hacer diseños, hagamos diseños como lo que ustedes han hecho, un diseño para aportar valor, un diseño para traer más bendición, un diseño para que todos seamos mejores, a través de la recolección de mascarillas, ¿no? El tema de responsabilidad social ustedes lo han hecho y Capets lo ha hecho con ustedes y es un tema que si Capets lo hizo y ustedes fueron aquí, digamos, lo digo afortunados, lo que nosotros tenemos que hacer saliendo de esto es brevemente ponernos a la orden de alguien que necesite. Entonces, seamos mejores personas también con el tema de responsabilidad social. Yo les quiero decir que el reto más grande para mí, yo esta ponencia la hice en un escenario en donde yo siempre dejo hasta lágrimas y el día de hoy cuando empecé a hablar de todo lo que había atravesado, mi divorcio, divorcio de mis padres, yo tuve un padre ausente que hoy por hoy lo disfruto porque Dios es grande y me lo devolvió, pero en su tiempo no estuvo conmigo y fue muy duro para mí, entonces yo decía, ¿cuál es el reto más grande de mi vida? O sea, ya, estoy superando hablar en público, estoy familiarizándome con las herramientas, conecto con personas maravillosas como ustedes, no los conozco, pero sé que me están regalando su tiempo y eso para mí es una bendición hermosa. Y el reto más grande para mí era este, mire, cuando ser mujer en un país como Ecuador y poder trabajar, ese fue el reto más grande para mí, tener mi hija. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a trabajar 16 horas, 15 horas y decía, cuando iba a ser madre, ¿qué voy a hacer? Y cuando pasó esto, muchos clientes dijeron, Adriana, tú eres una profesional que siempre está atrás de nosotros, pero cuando tengas tu hija, tu hija es tu prioridad. Y la vida a veces es tan cruel que, claro, perdí a esos clientes, ¿no? Y esos clientes, algunos, y gracias a Dios han regresado ahora y me han dicho, Adri, no encontramos el profesional que nos entiende como tú, porque a veces el cliente no busca a alguien que maneje Canva, a veces el cliente busca a alguien que le escuche y que le sepa transmitir a través de un diseño Canva, entonces eso es muy diferente. Seamos profesionales con corazón. Y la gente regresó a mí, pero para esto fue muy duro. Cuando estuve aquí embarazada, la universidad también me dijo hasta aquí, porque ahora no vas a tener tiempo, ya no vas a poder entregarte a los alumnos. Y miren, qué duro es. También a veces para las mujeres que nosotros tenemos que tener y a la par cuidar los hijos y todo eso, y esto les digo también a los hombres para que valoren sus esposas, sus madres, sus abuelas, y vean que nosotros también a veces nos toca esforzarnos. Y cuando hice esta ponencia, estuve con muchísimo miedo. Entonces, después yo pensé en hablar de algo muy positivo, ¿no? Yo no sé si ustedes conozcan y quién sea su cantante favorito, pero yo creo que en la vida nosotros también tenemos que aprender de esto y que el cantante que nosotros sigamos nos transmita valores, energía, este empuje de si se puede. Y bueno, mi cantante favorita que quiero contarles hoy se llama Shakira. Ella es colombiana, ha salido adelante en mercados europeos, en Europa la aman, ha estado en el Super Bowl, que es esto de, me parece que es de béisbol, de Estados Unidos, y ha estado en eventos muy importantes, pero ella nunca perdió su esencia. Miren, Shakira empezó como, era productora, como emprendedores somos todólogos, tenemos que hacer todo, así que ella se capacitó como productora, como bailarina, como empresaria. Lo hizo todo, entonces se formó. Su marca es un nombre. Yo quiero que ustedes logren esto, que su marca sea su nombre. No importa si te llamas Marta, si te llamas Mabel, si te llamas Coral, si te llamas María, si te llamas Juana, como sea. Tu marca tiene que ser tu nombre, porque es lo más fácil que te ayuda a llegar a la gente y al corazón de las personas. Segundo, Shakira se capacitó muchísimo. Shakira habla siete idiomas. Shakira, para que una canción pegue en un continente o en un país, porque ella se hizo global, ella usó todo esto de la globalidad cuando no había ni redes, digamos, tan explotadas. Ella ya, por ejemplo, sacó su canción de árabe. Ella aprendió a hablar árabe. Y todo en su canción, cuando habla en árabe, hay muchos párrafos en donde ella dice frases en árabe. Entonces, miren cuánto se tuvo que capacitar ella para llegar. Ella tuvo que aprender un ritmo de baile para conectar con esas personas. Entonces, Shakira está donde está porque toca instrumentos, porque se capacitó, habla siete idiomas y todo. Con esto yo les quiero decir que ustedes pueden capacitarse. Hay cursos de idioma en internet gratis, en YouTube. Hay clases para hacer páginas web gratis. Entonces, hoy por hoy ustedes salen muy motivados, con una energía súper linda. No dejen que esa energía y esa luz se apague dentro de ustedes para seguirse formando. Shakira lo logró. A Shakira se le cerraron las puertas. De hecho, Ecuador fue uno de los países que le abrió las puertas a Shakira. En Colombia no tuvo mucha salida. Y ella vino a Ecuador y le dio salida. Entonces, Shakira, aparte de esto, ella cumple con algo de responsabilidad social. Ella trabaja con fundaciones como UNICEF. Tiene sus fundaciones en Colombia que se llaman Pies Descalzos. Con esto les digo que cuando ustedes lleguen lejos, porque estoy segura que si ustedes se lo proponen, no importa que el curso haya sido chiquito, cortito, si ustedes hoy salen con esta energía y se lo proponen y se capacitan y empiezan a ser constantes y perseverantes a través de la pantalla con un YouTube, les juro que ustedes van a llegar lejos. Y cuando ustedes lleguen lejos, espero que se acuerden de las personas también que lo necesitan a través de fundaciones. ¿Qué más hace Shakira? Ella colabora. Por ejemplo, ella canta con J-Lo, canta con Rihanna, va al Super Bowl, va al cierre de los Olímpicos, va a los, digamos, a estos campeonatos de fútbol mundiales, al mundial de fútbol y canta. ¿Por qué? Porque ella quiere generar alianzas. Con esto les digo que si ustedes tienen un compañero que dicen, bueno, mire, este negocio quiere diseño y quiere redes sociales, pero sabes que yo no sé usar Facebook, tú lo haces mejor. Podemos generar alianzas estratégicas y generar agencias con nuestros compañeros que hemos conocido hoy en esta formación. Shakira innova con cada ritmo. Ella nunca se queda. Si ustedes ven, cada año saca algo nuevo hacia alianzas como Luma, se va a cantar con otro que está en tendencia. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda. Entonces, si ustedes quieren crecer en redes, ¿por qué no tocar las puertas de CAPEX, tal vez, o de emprendedores locales o internacionales, incluso conmigo, y decir, oye, hagamos un live. Hablemos de este tema de interés que me gusta. Y lo hablamos. Y la gente que te ve es gente que me sigue a mí, es gente que te sigue a ti. Y eso es muy bueno para ti, porque vas a tener seguidores y vas a empezar a crear comunidad. ¿Qué más? Empatía. Empatía. Shakira canta en cada idioma donde se presenta. Shakira va a Francia y te canta en francés. ¿Por qué? Porque es la única forma de conectar con ese público. Entonces, pensemos en qué queremos y cómo nos vamos a poner en los pies de su usuario para comunicarnos, ¿sí? Y Shakira cuida su reputación. Hay muchos cantantes que están en líos de drogas, de todo, de un montón de cosas. Pero miren, yo no sé si Shakira en su vida no ha hecho nada malo, pero ha cuidado muy bien su reputación y eso es importante. Bueno, finalmente yo voy a tener preguntas, las voy a responder. Yo les invito a que nos conectemos. Estas son mis redes en Instagram, mis redes con la escuela. Estoy abierta a apoyarles en lo que ustedes necesitan. Tengo clases abiertas martes, cada 15 días. Si ustedes quieren unirse, yo les paso un enlace. Quiero hacer una alianza con CAPEX también para que esto no se quede en un simple webinar, sino que vayamos más allá y podamos hacer iniciativas también en Ecuador. Me encantó lo que ellos hacen y me encantaría hacer algo parecido aquí en Ecuador con la colaboración también de CAPEX para poder unir fuerzas y que la gente de allá se pueda formar acá y que la gente de Ecuador se pueda formar con CAPEX porque creo que es la forma de hacer más grandes estas iniciativas que merecen un aplauso. Como último mensaje les digo, solo debes creer en ti. Si yo lo estoy logrando, ¿por qué tú no? Si yo no he sido perfecta, yo he salido en verdad de un hogar disfuncional, he tenido una familia que ha venido con patrones adictivos en donde, gracias a Dios, yo no sufrí ninguna adicción pero he tenido seres queridos que lo han sufrido y eso es muy duro. Sufrí un divorcio. He sido una chica rebelde, les juro. Estuve por tres carreras, me equivoqué muchísimo y yo cuando hablé con la gente de CAPEX yo les dije que yo no voy a hablar de todo lo que he logrado porque no me interesa. O sea, yo voy a hablar de cómo yo, siendo tan imperfecta como tal vez alguien de ustedes lo pueda hacer o tal vez más imperfecta que todos ustedes que estén al frente mío, yo confiando y teniendo un objetivo clave y capacitándome, he llegado a estar súper lejos. De hecho, no quiero sonar así, wow, pero yo creo que mi escuela es la mejor de Ecuador porque hemos podido formar muchas personas que tal vez no han podido adquirir el curso pero lo hemos hecho de manera con auspicios. Hemos hecho un tema de también ayudarnos allá a hogares, a mujeres que han sido víctimas de violencia, a personas de fundaciones que no acceden y esto una universidad no lo hace. O sea, tú vas a una universidad y cuando tú estudias en la universidad, a veces tú eres un número. No es que digo que las universidades sean malas, pero esa fue mi experiencia aquí en una universidad. Y cuando yo crecí, querían usar mi imagen como publicidad y yo decía, pero si tú no me ayudaste en nada. Es más, un tutor se equivocó en mi proyecto y me tocó empezar desde cero y en otra carrera yo boté la toalla porque por una profesora y cosas así, ¿no? No le echo la culpa a la profesora ni mucho menos, pero no me enamoró del aprendizaje. Entonces, yo sí estoy feliz de que CAPEX haya hecho esto y haya tenido un facilitador, que ustedes les hayan enamorado con Canva porque así parezca una simple herramienta. A mí en Canva les puede cambiar la vida. Ahora, voy a leer las preguntas y voy a responder y voy a dejar de compartir porque ya estoy, digamos, con la presentación lista. Les voy a compartir la presentación. Ya se las enviamos también. Les puedo dejar un enlace. Por aquí está Daniel Ernesto. Saludos a... A ver, veamos. No sé si hay preguntas para mí, pero lo pueden hacer a través del chat. Vamos a ver. Tenemos... Hemos recopilado aquí algunas preguntas. Se han motivado los jóvenes. Hay varias preguntitas interesantes por aquí. Entonces, vamos a asistirle con esa parte. Y comenzamos con la primera interrogante que dice, ¿qué le recomienda a una empresa que va a empezar a ofrecer servicios de marketing digital? Ya. A ver, ¿qué le recomiendo? Primero que tengas una marca personal. Yo te voy a compartir pantalla. Espero que me puedan dejar igual compartir pantalla para ir haciendo ejercicios un poco prácticos y decirte, mira, hay un mercado que es súper... Te digo, el mercado de redes sociales, de herramientas digitales. Yo digo, creo. ¿Por qué? Porque lastimosamente no todas las personas son éticas y lo que a veces hacen en internet es copiar y pegar. Entonces, tú te, digamos, te esfuerzas muchísimo a través de tus contenidos porque lo tienes que hacer para generar comunidad. Pero de repente viene otra escuela y te copia. Yo he visto escuelas que han copiado directamente todo mi programa. He visto personas que dicen, estos alumnos salieron de esta escuela y han salido la mía. O sea, he visto cosas terribles. Pero lo único que me ha permitido seguir adelante en el tiempo es que yo estoy en toda mi publicidad. Yo estoy en todos lados. Entonces, de repente, las personas que quieren hacer un curso de marketing digital ya no quieren hacer un curso cualquiera. Quieren formarse conmigo. Entonces, lo mismo te puede ocurrir a ti. Mira cómo son mis redes. Todo Adriana o mis alumnos. ¿Por qué? Porque la gente te puede robar contenidos. La gente te puede robar un logo. La gente puede copiar todo tu marketing. Pero la gente no te puede copiar tu cara. Entonces, el rato en donde tú trabajas con tu marca, mira, con tu marca en todos lados. Siempre ahí. Primero que generas confianza porque la gente dice, mira, esta chica se la ve joven y sonríe. No me va a hablar en clase. Se ve súper... Lo mismo en redes. O sea, dice, si tú manejas bien tus redes, si tú muestras tus rostros, la gente va a decir, ah, ellos me dan confianza. Entonces, te va a preferir a ti como agencia. Eso sería lo primero. Lo segundo, genera comunidad. Tus redes tienen que ser el ejemplo. Tus clientes van a querer contratarte a ti porque tú tienes seguidores en redes y tienes mucha interacción. Comentarios, likes, generas comunidad. Si no, es muy difícil que te contraten porque hay mucho de lo mismo. Hay mucho en internet. Entonces, si no logras diferenciar, si no logras generar comunidad, es difícil. Entonces, tú como agencia tienes que dar el ejemplo. Y tienes que trabajar bien con esos primeros clientes más que nada. Cuidarlos como diamantes. ¿Por qué? Porque ellos van a salir y te van a recomendar. A veces no vas a necesitar mi publicidad porque el cliente que está feliz contigo te recomienda cinco más. Entonces, trata de trabajar en eso y sobre todo siempre capacitarte. Tienes internet, tienes cursos gratis, tienes CAPEX y tienes otras formaciones. Tienes referentes, nos puedes seguir también. O sea, si tú quieres actualizarte, sigue también otras escuelas, saca ideas. No copies, pero saca ideas que te va a ayudar un montón. Y bueno, energía. Porque esto es muchas historias al día, ¿no? Las historias en Instagram te ayudan a conectar también. ¿Quién más tenemos por ahí, Mabel? Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué puedo hacer para soltar el miedo y lanzarme? A ver, lo primero que puedes hacer y si quieres, yo voy a seguir en contacto con Carlos, le voy a mandar a Coral y unas preguntas. Tú tienes unas preguntas que tienes que hacerte tú para ver para qué eres bueno. Entonces, vamos a emprender desde nuestros talentos. Cuando algo a ti se te va a fallar, no tienes por qué tener miedo. Y si algo se te da difícil es porque tienes que trabajar y pulir igual. Pero a veces tenemos el talento dentro. Mira, yo tenía miedo a hablar en público, pero mi padre es uno de los mejores exponentes y oradores de aquí en mi país. Y por eso yo no lo veía mucho, porque él era una figura pública y yo crecí casi que sin él. Y eso yo era algo que tenía dentro como, no sé, un miedo, un resentimiento. Yo pude trabajar esto a nivel mío, psicológico, y después de esto fluyó. Entonces, te voy a mandar unas preguntas o escríbeme por Instagram, te voy a mandar unas preguntas que son súper buenas en donde tú vas a preguntarte a ti mismo cuáles son tus habilidades para qué eres bueno y le vas a preguntar a tu entorno. Entonces, ahí vas a descubrir realmente para qué eres bueno. Cuando tú emprendes desde tus talentos, que son también miedos que a veces les podemos dar la vuelta y se transforman en talentos, tú, tú, o sea, tú fluyes y creces con esto. Porque las personas nos transformamos, crecemos, mejoramos. Entonces, este es un emprendimiento sostenido y aquí te pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente que tiene muchísimo dinero y emprendió en restaurantes, pero es una persona muy seria. No le va bien en ningún restaurante porque cuando él, cuando él, cuando él va a un restaurante, cuando alguien va a su restaurante, ¿sabes lo que pasa? Él lo recibe con una cara de histérico y la gente ya no va. Tiene todo el dinero del mundo pero no le va bien. No le va bien. Yo le doy un rey y le digo es imposible. O sea, es imposible porque yo necesito otro rostro ahí y se lo he dicho. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la gente emprende porque cree que tiene ahorros y puede emprender. Emprende y emprende en cosas equivocadas. Entonces, tenemos que analizar súper bien en qué vas a emprender y hacerte estas preguntas para que ese emprendimiento fluya y sea sostenible. Porque si no, después de cinco años me vas a decir, Adriana, me cansé. Esto no es lo mío. Y por más que tu negocio vaya bien, vas a botar la toalla. Excelente. Muchísimas gracias. Así que, tenemos tarea y es indagar en qué somos buenos, cuáles son nuestras habilidades y eso que podemos potenciar para entonces iniciar con nuestro proyecto de emprendimiento y que sea sostenible. Continuamos. Andrea Suero nos pregunta, ¿cuál es la clave para ayudar a que las personas desarrollen su propia motivación para emprender? En el caso de personas que no reconocen la importancia de su propio crecimiento y desarrollo profesional, ¿cuál es la mejor manera de ayudarles en ese proceso? Bueno, verás, hay ciertas cosas que ya, por ejemplo, yo cuando he tenido alumnas que han venido así literal llorando y me dicen que mi esposo no me apoya con el emprendimiento o tengo algún problema o tienen problemas de inseguridad o son personas que en su juventud tal vez tuvieron algún abuso. O sea, te hablo de cosas fuertes porque yo he tenido esos casos y creo que esto les va a servir a ustedes. Ahí hay ciertas cosas psicológicas en las que no podemos entrar, obviamente, tú puedes hacer todo. ¿Qué te puede ayudar desde tus redes, desde tu marca, desde lo que a ti te compete, digamos, si no eres psicólogo porque no podemos entrar mucho más allá? Es siempre generar empatía y transmitir un mensaje de sí se puede. Entonces, cuando tú eres una persona cercana, la gente conecta contigo y te quiero poner, no sé si están viendo mi Instagram, y bueno, yo compartí lo de mi bebé, hice un comunicación, un comunicado en la pandemia en donde incluso lloré y dije, trabajado por este evento y se cayó. Cuando me divorcié, también conté y le conté a la gente, miren, voy a estar mal porque pasó esto. Eso hace que la gente se acerque a ti y te pide ayuda. Y miren, lo que pasó cuando yo me quedé embarazada fue, yo dije, y la gente me decía, ¿cómo alguien de marketing va a comentar esto de embarazo? Y miren, era el momento en el que yo estaba viendo, ¿saben cómo le di la vuelta a esto? Y dije, bueno, ¿quiénes son las mamás que se formaron en marketing school y estuvieron embarazadas? Esto no solo a mí me trajo más clientes, me trajo un montón de gente que se acercó a mí, tenía embarazadas que me seguían. Entonces, miren cómo con la creatividad uno puede conectar. Entonces, tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes contar las cosas duras de tu vida, puedes contar, no sé, que tal vez tuviste el fallecimiento de un ser querido, de lo cual nadie está exento. Puedes contar, no sé, que fracasaste en algo, que no te salió ese trabajo que tanto querías, que quebraste con algún negocio, eso es algo a lo que todos estamos siempre ahí expuestos y puedes contarnos cómo fue eso con un storytelling, contarnos tu historia y cómo saliste de eso y vas a ver que las personas te empiezan a seguir como una fuente de motivación. Cuando tienes gente que está deprimida, al contrario, tú trata de motivar porque nosotros tenemos muchos mensajes negativos en el día, entonces trata de motivar a través de tus redes pero desde tu esencia y desde la coherencia, o sea, desde cosas reales que tú has vivido porque no nos podemos inventar, pero sí podemos hablar desde nuestra realidad, entonces eso aporta un montón, ese sería mi mensaje, no dejes de ser humana, o sea, comenta todo esto y también trata de ayudar a las personas respondiendo mensajes porque si tú estás en redes y la gente te pide cierta ayuda o cierta guía, tú tienes también que estar dispuesto a, digamos, sacrificar un poco de tiempo para estar con ellos cuando ellos necesitan, entonces yo muchas veces antes de vender un curso soy psicóloga porque la gente me dice que veré con mi negocio y qué hago y qué me recomiendas, entonces antes de eso les di todo un aprendizaje gratuito del cual se lo entrego porque digo ojalá le vaya bien y de ahí a que me venda pasa un camino gigante pero la venta viene por consecuencia, no porque yo le dije vendí un curso, la venta viene porque le serví en ese momento o porque la gente después de mis consejos pudo trabajar y después me pagó y me pudo contratar, entonces no solo piensen en el corto plazo de qué voy a ganar con este cliente, sino piensa cómo le puedo aportar yo en su vida a este cliente para que después de este cliente si no me compra, se vuelva un prescriptor de mi marca y me remiende cuando alguien le pregunte a dónde acudir para redes sociales, para coach, para lo que nos dediquemos. Genial, la importancia de contar buenas historias y que sean propias desde dentro, desde lo que somos. Vamos a ver, nos comentan por aquí qué otras aplicaciones recomienda para hacer este tipo de diseños tan llamativos aparte de Canva. Hay una que se llama Pig Monkey y después tienen varias en internet, en internet tienen, verán, para hacer historias tienen una que se llama Unfold, ahí ya les voy a anotar ahorita en el chat para que les compartan. Hay muchas, muchas aplicaciones y lo bueno de estas aplicaciones Unfold te ayuda a poner unos diseños súper bonitos. Hay otra para hacerlos destacados que se llama Highlights, algo así, ¿ya? Entonces, ustedes con, pero esto es muy fácil porque igual ponen en Google mejores aplicaciones y les van a salir un montón. ¿Qué les recomiendo aquí que ustedes investiguen? Se descarguen, estén tocando, incluso dañen algún diseño ¿para qué? Para aprender y ver con cuál ustedes fluyen mejor. A mí me encanta Canva, soy sincera, Canva me encanta. De hecho, ahí hice la presentación de hoy, Canva. Así que lo vuelvo a poner y hay otra que se llama Pig Monkey. Muy bien. ¿Ya? A ver. Sí. Elizabeth Peralta pregunta, me gustaría saber si la señorita Adriana comparte sus enseñanzas con los jóvenes y si lo hace por cuál red social. Bueno, ya estamos viendo en pantalla sus redes. Sí, lo hago aquí a través de marketing. Nosotros, miren, justo ayer, justo ayer tuvimos una charla súper linda, entonces también quisiera hacer este tipo de alianza con CAPEX. Yo tengo charlas abiertas cada 15 días, entonces ya ni siquiera las doy yo porque antes yo daba todo, pero digo, ahora tengo que integrar mi comunidad. Entonces, miren, el caso de Andrés que yo les conté, este chico que nació con la discapacidad y después le dio cáncer, es un ejemplo de superación y después vino Juan Diego, que Juan Diego es economista, entonces, uno habló de superación, el otro habló de finanzas personales. Todo este aprendizaje es gratuito. Ustedes se pueden conectar y esto lo hacemos para todas las personas porque creo que lo bueno se tiene que compartir también. Excelente. Vamos a ver, alguien nos comenta. Voy a iniciar un podcast con amigos, pero en lo personal tengo un pequeño problema y es que hablo un poco rápido. ¿Cómo puedo manejar esto? Ese es mi mismo problema, pero bueno, hay que respirar. Respirar, qué bueno que tu problema sea hablar rápido porque imagínate si tu problema sea que no te gusta hablar o que no puedes hablar, entonces es algo que totalmente lo puedes trabajar. Te recomiendo que te grabes. Yo sabes lo que hago siempre cuando explico algo, como yo, no sé si mi cabeza mueve muy rápido, soy hiperactiva o algún problema tengo de fábrica, que claro, yo cuando me expreso a las personas doy por sentado que me entienden y eso es pésimo. Entonces, lo que hago cuando doy clases es cada cinco minutos me pongo por reloj y voy preguntando a mis alumnos. Está todo entendido y voy preguntando. Y lo que te recomiendo, Tri, a través del podcast es que todo lo que hagas a nivel WhatsApp lo mandes por notas de voz y cuando expliques algo a la gente y demás y después lo vuelves a escuchar. Así te das cuenta si tu mensaje está siendo claro y si le hagas escuchar a otras personas o le preguntes al que recibió el mensaje si realmente te entiende y veas si te entendió para ver qué tan claro está siendo en tu comunicación porque el podcast va a exigir que tú te comuniques muy bien. Genial. Veamos. Otra preguntita ¿Cómo mantener un feed de Instagram más ordenado? A ver, yo aquí les voy a recomendar un planning. Verán próximamente en las redes nosotros vamos a tener un descargable de un planning pero un planning como un calendario. Es más, aquí tengo el mío y les recomiendo esto para el vídeo. O sea, sí, un calendario. Entonces, tú dices los días que voy a postear es lunes, miércoles, diviernes. Ok, saber qué vas a postear cada día. Y tú decir, bueno, cada 15 días voy a poner un vídeo. Por ejemplo, yo hago esto, miren, con mi feed. Pueden usar, también hay una forma de ordenar el feed que es tipo ajedrez, cada tanto más ponen otro diseño diferente. O hay personas que en el feed, la mitad del feed ponen siempre frase. Entonces, miren, si yo hago la publicación de hoy, me falta una fotito aquí. Lo que me va a quedar es que esta foto baja abajo, baja la parte de abajo y me quedan tres fotos con frase y tres fotos limpias. Tres fotos con frase y tres fotos limpias. Esto tengo que tener planificado antes de subir. Hay personas que en cambio les gusta tener una frase en medio. Entonces, ellos ponen fotos en los laterales y una frase en medio y siempre se va a ver ordenado. Hay personas, déjenme ver, por ejemplo, voy a buscar algún Instagram para ver si está diferente. Ella es una chica que estudió con nosotros y es coach. Ella, por ejemplo, cada cierto tiempo pone una frase. Cada cierto tiempo pone una frase. Entonces, todos ustedes ven, aquí tiene sus diferentes, por ejemplo, aquí veo que pone la foto con un margen, si ven, y aquí tiene frase. Entonces, todo esto tenemos que ir viendo. ¿Cómo vamos a distribuir? ¿Ya? Pero esto hay que pensar antes de subir. Hay que armar una planificación como un calendario. De acuerdo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Elizabeth Peralta pregunta, me gustaría saber ¿cuáles plataformas utiliza para poder hacer los cursos virtuales? Ya. Yo tenía toda la escuela ya pensada en digital porque teníamos un área privada, pero realmente yo uso Zoom, que es por donde nos estamos conectando ahorita. Uso Zoom y algunas transmisiones en vivo a través de Instagram para decir también que se puedan conectar. Trabajo mucho con grupos de WhatsApp para convocar a las personas, mis alumnos y con email marketing. O sea, hago envíos masivos a través de MailChimp y les digo que está convocado el Zoom a tal hora. Porque Zoom por sí solo es el medio, pero de ahí tú tienes que traer tráfico, tienes que traer gente, entonces tienes que haber comunicado antes en redes, tienes que haber traído gente de mail de una base de datos y tienes que traer gente de WhatsApp, de las listas de difusión o de los grupos que tú manejas. Pero esto es súper fácil porque puedes crear un enlace. Entonces con el enlace la gente se une y ya está. Vamos a ver, creo que tengo otra por aquí. Eurania Peralta nos comenta, hola Adriana, tengo una pregunta para ti. La competencia en el ámbito de diseño es feroz. ¿Qué pautas nos puede proporcionar para sobresalir en esta carrera? Discúlpeme, ¿cuál era la carrera? No le escuché bien esa parte. Diseño, dice que la competencia en el ámbito de diseño es muy grande, entonces, ¿cuáles pautas recomienda para poder destacarse en este sector? Primero, tener un Instagram impecable. Aquí les voy a poner el Instagram de una de las diseñadoras que yo trabajo, ella toma fotos y es diseño. Entonces miren cómo ella comunica a través de la fotografía. Entonces, ustedes si quieren, y este es ella, ¿no? Su marca. Ya, ustedes tienen algo súper bueno en redes sociales, que ustedes ya tienen ganado más de la mitad del camino. Los que diseñan lindo tienen mucho, o sea, todo se atrae a través de la parte visual. Entonces, si tú generas foto, diseño atractivo, tú vas a generar gente que te siga. Entonces, ella ha hecho una comunidad súper chévere, miren, con rostros de sus trabajos. Es fotógrafa y diseñadora y es como ella comunica. Ella tiene una comunidad de 5.000 personas, tiene ya las reservas copadas de sus fotos porque genera mucha empatía con la fotografía. Y a veces, para empezar, yo a ti te recomiendo que si tú tienes gente famosa en tu ciudad, contactes con ellos y les digas, mira, los primeros diseños no te voy a cobrar, o hagamos una alianza estratégica, tú me das publicidad, yo te hago los diseños, o tú me das publicidad, yo te hago las fotos. ¿Para qué? Para que empieces a ganar seguidores y empieces a generar tu propia comunidad. Lo que sí, no puedes bajar la vara. Si tú empiezas con fotos hermosas, cuidado con después poner fotos que no atraigan porque la gente se desmotiva y deja de seguir. Pero tienes que generar comunidad. Y para vender, te recomiendo Facebook Ads y Google Ads porque ya para la venta necesitamos la pauta. Muy bien. Es como que Instagram es tu vitrina, pero tú necesitas atraer clientes, entonces todas las redes tienen algoritmos que nos recortan el alcance, nos muestran a pocas personas justamente para que pautemos, invitamos en publicidad. Entonces, Facebook Ads, Google Ads te funciona bastante bien y teniendo una linda vitrina de tu trabajo o tu portafolio. Y trabajar tu marca personal. Muy bien. Tenemos tareas, señores. Insisto, trabajar nuestra marca y nuestro nombre para poder impulsar esa proyección que queremos. En el chat, Yudania Guzmán nos pregunta ¿Cómo puedo potenciar mi marca si no cuento con muchas conexiones de la carrera de diseño luego de esta pandemia que estamos viviendo? Mira, yo cuando vine a Ecuador yo venía de España entonces yo no tenía casi ni amigos porque yo ya vivía en España muchos años. Me fui allá y me quedé trabajando y me quedé. Y la gente se olvida cuando uno no está ahí. O sea, tus seres queridos sí están, pero es complicado. Entonces, miren lo que yo hice. Yo empecé a ver la gente o puedes buscar por hashtag o empezar a ver perfiles de gente referente y empecé a entrevistarles. Yo, por ejemplo, hice una iniciativa de un concurso en donde me uní con marcas súper poderosas que llevan años en el mercado y yo me ponía como escuela. En esa época tenía un socio y mi socio me decía ¿Estás loca? ¿Por qué te metes en eso si no tiene nada que ver con educación? Y yo lo hice para generar mucha visibilidad. De repente nos veíamos entrevistados en las tele porque hicimos concursos de fashion blogger, de fitness blogger. Entonces, la gente concursaba en nuestros concursos porque teníamos premios muy interesantes sumados entre todos los profesionales. Eran premios de mucho dinero entonces la gente se apuntaba. En el primer concurso llegamos a tener 5 mil inscritos. Miren, de una iniciativa la digo X porque no es nada del otro mundo. O sea, es un concurso y tú puedes crear eso y empiezas a ganar seguidores y empiezas a tener visibilidad. Otra cosa es potenciarte como, posicionarte como referente en una área. Entonces, por ejemplo, yo me posicioné tanto en referencia de redes sociales que a mí me invitan hoy a varias radios. Obviamente, yo no pago por ese espacio pero yo les dejo aprendizaje a las personas cuando voy. Entonces, es un ganar-ganar. Alianzas estratégicas te va a llevar súper lejos y tú puedes hacer los diseños de un famoso. Si tú puedes salir en una foto con un famoso, hazlo. De hecho, yo cuando aquí hay una referente de marketing que tal vez la conocen se llama Vilma Núñez. Cuando ella viene a Ecuador yo voy a sus ponencias no por escucharla porque yo a ella la escucho en Google, la escucho gratis en su blog. Yo a ella voy para tomarme fotos con ella y decir Vilma, manda un saludo a mis alumnos y así hago con todos los famosos. Entonces, la gente empieza a decir wow, esta chica está conectada, le conoce a tal persona, wow. Entonces, traten de usar esos contactos así no sean tuyos, contáctalos por Instagram y usa estratégicamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en España yo tenía una doctora que yo seguía, que hoy es gran amiga, pero yo veía que ella brillaba, que salía en todas las portadas de radio. Entonces, dije mi objetivo es hacer mi amiga de ella para saber cómo ella hace para salir en radio y en televisión y en las portadas de las revistas. Entonces, ella es una odontóloga y quiero que se fijen cómo ella trabaja su marca personal. O sea, ella es su marca. Tanto así que la gente va a su consultorio porque lo considera algo aspiracional. O sea, ya no por necesidad sino porque ir donde ella es lo más top y es odontóloga. ¿Ven? Entonces, tiene unas fotos un poco que uno dice, bueno, esto conectará. Sí, para su público objetivo, sí. Y tiene un target como que es de clase social súper alto y es lo que ella busca y le ha funcionado bastante bien. Entonces, siempre está su marca, siempre está su rostro, siempre. Y está su esencia porque ella es súper imponente, es una mujer fuerte y a la gente la atrae, a ciertas personas les cae mal, pero tiene su público súper fidelizado y sus consultas a full y cada vez está creciendo más en seguidores. Entonces, creo que sí, nosotros tenemos que aprender a vendernos. Realmente, ese es el camino, aprender a venderte y hacer alianzas estratégicas. Ella era súper famosa, entonces, yo le escribí desde España y le dije, oye, te quiero invitar a mi evento gratis, a esos eventos de maquillaje que yo hacía, ya fue, empecé a ser mi amiga y ahora tenemos los eventos de ahí Booma juntas. Pero yo era chiquitita al lado de ella. Pero claro, yo me acercé y le caí bien. Entonces, acércate como persona que eres normal y no sé, y común, la gente te va a abrir las puertas porque si tú a cambio vas como súper imponente, yo soy esto, yo soy lo otro, caes mal. Entonces, anda desde la humildad. Yo, por ejemplo, me acercaba a los grandes y decía, soy una mujer emprendedora, vine de España como diciendo, acabo de llegar, no tengo nada, no conozco a nadie. Y la gente decía, uy, no, ven, nosotros te damos para que estés con nosotros en el concurso o para que vengas acá o las radios. En cambio, si yo iba como la mera empresaria de la escuela, la gente me va a querer cobrar. Entonces, tenemos que siempre entrar como seres humanos que somos desde la humildad, ¿no? Ese sería el consejo. Genial, muchísimas gracias, Adriana. Gracias por su tiempo, por compartir estas valiosas experiencias con nosotros. Creo que todos hemos aprendido muchísimo hoy de esta excelente conferencia y vamos a poner en práctica todo lo que nos ha dejado de tarea, me incluyo, así que muchísimas gracias. No, por el espacio, por todo. Gracias. Hemos llegado a la parte final de este evento. exhortamos a todos a todos los egresados del programa a continuar formándose y superándose cada día más. Les invitamos también a estar pendientes y ser parte de la próxima convocatoria de desarrollo tecnológico futuros empresarios. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden subir sus fotografías a las redes sociales mencionando la cuenta de arroba CAPEX RD y utilizando la etiqueta CAPEX futuros empresarios. La grabación de esta actividad será colocada en YouTube. Pueden encontrarlo visitando el canal CAPEX RD. Así que muchísimas gracias a todos por acudir a esta cita y feliz día para todos. Gracias, hasta luego. bed Aristótipalón de esta cita Quizás